Desde el inicio de año, más de 400 personas invadieron un terreno de propiedad privada ubicada en la colonia Nueva Esperanza de la ciudad de Daní. Aquí, estos trataban de negociar con los dueños de una posible venta, donde desafortunadamente no fue posible dicha negociación, procediendo al día de hoy una orden de desalojo, la cual fue ejecutada. Así es, una orden judicial y hay que darle cumplimiento porque emana de la fuente, que es la ley. La ley, aquí, bueno, afortunadamente no ha habido problema alguno, la gente... No, específicamente se ha logrado con ellos tener un acercamiento, ellos tienen sus apoderados legales, la información sobre el hecho de dar cumplimiento a una orden, están notificados, y si hay mejor título de dominio o propiedad, pues solo procede ordenar el desalojo. Muchas de las personas que aquí ya se encontraban lamentan que no haya existido una solución a las negociaciones, ni tampoco que se les haya cedido tiempo para que esto sacara sus pertenencias. Pero nosotros lo que pedíamos era que llegáramos a un arreglo, de que ella los pudiera vender, aunque sea barato, porque somos pobres. Ajá, pero ella más bien decía que hay que no sé qué, que no vendía, que no regalaba, entonces se llevó a un cabo que no le hicieron nada, y no los avisaron que venía un del ojo, y no que más bien, miren cómo los arruinaron los pobres papeles, y somos pobres, ahí lo que perdimos ella no lo va a pagar. A nosotros hubiera dicho, nos hubiéramos desesperado con tiempo, porque no tenemos para dónde iros ahora. Lamentablemente, ¿no tiene vivienda todavía usted? No tengo, no, no tengo, no tengo. ¿Padre soltero? No, tengo mis hijos, tengo cuatro hijos en la escuela. ¿Debería existir una solución, decir, las autoridades comprar un terreno y apoyarle a usted? Sí, pero ahí está, de que más bien, mire cómo los vienen a tirar las máquinas, más bien, y no los dicen, ni esperen, ni esperen, sino que ya por último hasta las mujeres de nosotros las llevan de encuentro con las máquinas. En este desalojo, afortunadamente, todo se desarrolló pacíficamente. No hubo problema o confrontación entre las entidades policiales y las personas que aquí se encontraban. Desde la zona oriental del país, Departamento del Paraíso, este es un reporte de Edwin Torre, Julio Ruiz, para HCH Noticias.